Hola, ¿qué tal? Los saludo y hoy hablaremos de las 17 reglas del dinero. El dinero tiene reglas y si queremos tener más dinero, creo que las deberíamos conocer. Así que será muy interesante y comenzamos. Y la primera regla del dinero, y esto lo leí por primera vez en un libro maravilloso que se denomina El hombre más rico de Babilonia. La primera regla del dinero tiene que ver con pagarte a ti mismo primero. No ahorres lo que te queda después de gastar, gasta lo que te queda después de ahorrar. En finanzas personales no importa tanto la cantidad como la consistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tú podrías ahorrar 10 dólares al mes, pero que si lo haces durante 40 años, esto tendrá o te ofrecerá la oportunidad de tener cambios desde el punto de vista financiero significativos en tu vida. Entonces, págate a ti mismo primero. La segunda regla del dinero es aprende a invertir. La verdad es que cuando nosotros nos quedamos solo con el ahorro, el dinero está durmiendo. Pero cuando nosotros aprendemos a invertir y de hecho invertimos nuestro dinero, en ese caso nuestro dinero está trabajando. Es muy lógico que exista una gran diferencia entre tener el dinero durmiendo o el dinero trabajando. Además, cuando dejamos, por ejemplo, nuestro dinero aparcado en una cuenta de ahorros, entonces ese dinero, el banquero o el banco, sí que lo utiliza para invertir y es allí donde nosotros nos convertimos en el negocio del banco. Aprendamos cómo hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros, es decir, aprende a invertir. La tercera regla es que no lo odies. Nada en la vida, incluyendo el dinero, llegará hasta ti si tú lo odias, si tú lo rechazas, si hablas mal de él, si te refieres con desgano o de manera odiosa hacia él. El dinero tiene energía. Si a mí me gusta una chica, pues yo no me haría un gran favor hablando mal de esa chica. Yo necesito crear las condiciones para que ella sea atraída hacia mí. Igual ocurre con el dinero porque es que allí hay una energía. Yo no puedo odiar lo que quiero. Yo no puedo odiar y hablar mal de algo que necesito o que como mínimo será positivo tenerlo en nuestra vida. No odies el dinero. La cuarta regla es darle un trabajo a cada dólar. No tengas ingresos ociosos. No solamente estoy hablando en términos de ahorrar por ahorrar y meterlo al banco y ya está. O lo peor, meterlo en una alcancía y ya está, porque allí la inflación acabará con él. O meterlo debajo del colchón, porque quien quita que se te metan los ladrones y acaben con él. Búscale un trabajo a tu dinero, ya sea a través de las inversiones en los mercados financieros o ya sea a través de un negocio que implique que invirtiendo un capital y que este capital combinado con tu conocimiento llegues a un punto en el cual puedas monetizar ese conocimiento y puedas tener un mayor alcance por el dinero que estás invirtiendo. Dale un trabajo a cada dólar. La quinta idea o la quinta regla del dinero a la cual quiero hacer referencia es que gasta menos de lo que ganas. Es decir, no importa si ganas un millón de dólares o si ganas el salario mínimo. Aquí la clave es el gasto. Y la realidad es que las cosas están en nuestra vida porque nosotros las priorizamos. Las cosas están en primera fila porque nosotros lo convertimos en una prioridad. Los ahorros tienen que ser una prioridad. Pero lo principal es que no te gastes todo lo que ganes porque te quedarás toda la vida en la carrera de la rata. La sexta regla es que debes tener un plan y a través de este plan ir hacia la consecución de metas. Estas metas deben ser muy tangibles, deben ser muy prácticas en términos de cuánto dinero quieres llegar a ganar o en términos de cuál es el nivel de patrimonio que quieres acumular. Teniendo estas metas, diseñas un plan para lograr esa meta. La realidad es que lograr la meta en sí mismo no es lo más interesante, sino el camino que tienes que recorrer para lograr esa meta. Es la transformación que como ser humano tendrás que lograr para alcanzar y para materializar esa meta. Ten un plan, pero este plan debe ser coherente con las metas que te has planteado. Deben ser metas muy prácticas y también muy ambiciosas. Ten metas y también ten un plan. La séptima regla es que no seas esclavo del dinero. La gente trabaja toda la vida por dinero porque no tiene dinero, pero además no tiene dinero es porque no ha aprendido o no se ha esforzado o no se ha interesado por aprender cómo hacer que el dinero trabaje para ellos. Cuando yo digo gasta menos de lo que ganas, primero, esto nos va, como lo veremos más adelante, nos deja un colchón financiero, que si a continuación a ese colchón financiero le aplicamos conocimiento en términos de inversiones y en términos de mentalidad empresarial, en ese tipo de situaciones empezaremos a transitar un camino en el cual dejaremos de ser esclavos del dinero. Dejaremos de necesitarlo porque ya lo tenemos. La octava regla es que si lo tienes, no alardees con el dinero. Es decir, si tienes dinero, sí que está bien darse un capricho. Pero, por ejemplo, Warren Buffett dice, para comprarme un auto, económicamente debería tener la capacidad de comprarme 10 autos. Cuando tengas la capacidad de comprarte 10, te compras uno. Es así de sencillo. No alardees porque al final de cuentas, cuando tú gastas un montón de dinero en relojes lujosos o en autos lujosos, en barrios lujosos o vas a restaurantes lujosos, cada uno de esos dólares o de esos euros son soldaditos que podrían estar batallando esta lucha por ti y no para el dueño de los lugares que frecuentas. La novena regla es que debes mantener tus finanzas personales organizadas. La mayoría de los desastres financieros son provocados porque la gente sabe cuánto gana, porque eso es fácil, pero no sabe en qué se lo gasta, no sabe cómo se le va el dinero, no sabe hacia dónde va el dinero. Conocen el origen del dinero, que es su negocio o su empleo, pero no saben en dónde se queda el dinero, dónde se pierde el dinero. Y eso tiene mucho que ver con tener finanzas personales desorganizadas, cuya característica principal es, primero, que los gastos mes a mes son superiores a los ingresos y segundo, que el endeudamiento es creciente. Es una bomba de relojería, en algún momento explotará, nos explotará en la cara y nos pondrá en serias dificultades, no solamente a nosotros, sino también a nuestras familias. Estimados, yo sé que este video está muy interesante, pero déjame sugerirte realizar nuestro taller de finanzas personales. Las finanzas personales son básicas, son claves, si es que nosotros queremos mejorar nuestra situación financiera, rebajar o reducir nuestro nivel de endeudamiento, aumentar nuestros ingresos y reunir aquellas características que tienen la mayoría de las personas que son exitosas financieramente. Si esto que yo te acabo de describir tiene sentido para ti, aquí debajo te dejo un link. Revísalo, te inscribes y nos vemos en los entrenamientos. La décima regla es que el dinero es un juego y como cualquier otro juego, es imposible, escúchame bien por favor, es imposible ganar un juego sin conocer las reglas básicas para jugarlo. Tienes que conocer las reglas del dinero, cómo se comporta, cómo crece, cómo se expande, cuáles son sus enemigos, cómo lo puedes multiplicar, etc. Apréndete las reglas del dinero. La siguiente regla es que siempre debes tener un fondo de emergencia. Uno no sabe cuándo va a ocurrir un incendio en la casa, cuándo te vas a estrellar, cuándo vas a caer enfermo, cuándo te van a echar del trabajo, o cuándo tu negocio va a fracasar o va a quebrar. Debes tener un colchón financiero para atender emergencias. Este colchón financiero es lo que te permitirá sobrevivir cuando el viento esté en tu contra. Es lo que impedirá que tú tengas que vender cosas que necesitas cuando ocurre una emergencia. El colchón financiero es como un salvavidas. Lo inesperado siempre ocurre, lo imprevisto siempre pasa. Debes tener un colchón financiero. La siguiente regla es que siempre debes hacer que el dinero trabaje para ti, que es muy similar a una regla anterior en la que no deberíamos ser esclavos de nuestro dinero y a otra regla que se denomina aprende a invertir y a otra regla de la que hablamos que decía dale un trabajo a cada dólar. Siempre debe estar en función de aprender cómo hacer que el dinero trabaje para usted. Y la siguiente regla tiene que ver con esta también. Aprende a ganar dinero de manera pasiva. Eso tiene que ver con las inversiones. Cuando yo invierto en acciones de una empresa, es esa empresa la que empieza a ganar dinero, la que se esfuerza por ganar dinero para mí. Y esa empresa trabajará de día y de noche, los fines de semana, durante los feriados. Y esos beneficios proporcionalmente irán hacia mi portafolio de inversiones. Ocurriría también si tengo apartamentos para alquilar o si invierto en startups o si invierto en cualquier forma de inversión que me genere ingresos pasivos. Al final de cuentas, son los ingresos pasivos los que determinan nuestro nivel de libertad financiera. Y la siguiente regla es que usemos el dinero para resolver problemas en el mundo. Esto tiene que ver con la abundancia. Tener dinero es interesantísimo y es dignificante porque es lo que me permite resolver problemas. No solamente los míos, sino también los de mi familia. No solamente los de mi familia, sino los de personas que están viviendo una dificultad o una emergencia, como un terremoto, un maremoto, un incendio a través de fundaciones, a través de ONGs. El dinero me permite resolver problemas de manera efectiva, no solamente con la boca. La siguiente regla es que debemos saber cómo arriesgar y aprovecharlo. Al final de cuentas, el nivel de riesgo que nosotros estemos dispuestos a asumir determinará el rendimiento que obtengamos. Pero este riesgo deberá ser totalmente coherente con nuestro perfil de riesgo, es decir, con nuestra personalidad, con nuestro carácter y con nuestra situación financiera. La siguiente regla es que evitemos usar crédito si no tenemos efectivo. Si no tenemos dinero en efectivo, pues no compremos. Si vamos a comprar algo que no es absolutamente necesario, no compremos si no tenemos dinero en efectivo. Y la única forma en la que yo sugeriría utilizar la tarjeta de crédito es cuando, por ejemplo, hacemos una compra grande con la tarjeta de crédito y lo diferimos a una cuota porque esto no genera intereses. De esta manera, haciéndolo así, me estaré apalancando con el banco sin pagar intereses y ahorrándome un costo de oportunidad altísimo. Esa es una manera de utilizar la tarjeta de crédito con inteligencia financiera. Y la última regla del dinero, la regla número 17 es no es lo que haces, sino que es lo que guardas o lo que es lo mismo. No es cuánto ganas, sino cuánto te queda. Espero que estas reglas del dinero sean tan valiosas para ti como lo han sido toda la vida de valiosas para mí. Esto es como un marco conceptual que me ayuda a tomar decisiones y a poner las prioridades muy claras para no salirme del camino y para lograr mis metas a una mayor velocidad. Como siempre, si este video te parece de valor, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Y recuerda solicitar los 365 audios y videos de nuestro servicio Audios de Mentalidad, Riqueza y Abundancia. Este servicio, que es el más económico que tenemos en Experium, lo que implica es que durante 365 días enviaremos a tu correo electrónico mensajes de riqueza, prosperidad y abundancia. Esta es una manera de machacar nuestro cerebro para ir hacia ese camino de abundancia que yo estoy completamente seguro que todos queremos vivir y que es uno que yo estoy personalmente transitando. Si esto es de interés para ti, aquí debajo te dejo un link a los audios de Mentalidad, Riqueza y Abundancia. Los solicitas y nos vemos dentro. Ahora sí me despido y nos vemos en el próximo video.